Eduvigis Restobar se convirtió en un atractivo turístico en la ciudad de Pirayú, donde el comensal puede disfrutar de un delicioso menú tradicional. Tratamos de hacer siempre de la forma de ponerle mucho cariño, por sobre todo, siempre como le digo a mi gente en cocina, que todos los comensales son especiales y únicos, que todos son iguales y que les guste la comida y que nuestra comida trate de ser casera, que la gente que viene a comer acá diga, ay, me recuerda la comida de mamá o de mi abuela, porque tenemos también un tallarín de la abuela que se llama nuestro arroz quesú, mucha gente viene por el arroz quesú y que venga la gente, hay mucha gente realmente que ya conoce nuestros platos y por eso siguen viniendo, por la atención y por los platos que les estamos presentando. ¡Gracias!